En una entrevista que pueden ustedes encontrar en YouTube, en la que el director de cine norteamericano, Oliver Stone, entrevista a Vladimir Putin en uno de los fragmentos de una entrevista de cuatro horas editada, le pregunta por la homosexualidad y le pregunta por cómo es posible que en Rusia no se pueda difundir la ideología de género en las escuelas y no se pueda hacer proselitismo homosexual. Y la respuesta que le da Putin es absolutamente ejemplar. En Rusia no se persigue, no se encarcela, no se discrimina a ningún adulto por ser homosexual. Hay actores, hay artistas, hay deportistas que son homosexuales y nadie los persigue ni los discrimina. Pero no vamos a tolerar que adoctrinen a los niños en una ideología que es contraria a la familia. Porque la base de esta nación es la familia. Si el niño se convierte en adulto al llegar a los 18 años y decide ser homosexual, es una decisión suya. Pero no vamos a tolerar que la familia la destruyan desde abajo haciendo proselitismos con niños que no tienen el criterio suficiente para decidir en un sentido o en otro. Yo puedo estar muy poco de acuerdo en muchas cosas con Putin, pero ahí le doy toda la razón. La visión de los chinos sobre la ideología de género es la misma. Esto es peor el opio que trajeron los ingleses. Y si dejamos que entre en nuestra sociedad y que destruya la familia, el efecto va a ser peor que el opio británico. No lo vamos a tolerar. No porque seamos cristianos, el régimen es un régimen ateo, sino porque creemos en la familia y sabemos que la nación se basa sobre la familia. Me da mucho pesar que naciones que no son cristianas, sin embargo, a la hora de defender a la familia, parece que tienen una idea más clara que otras naciones que supuestamente lo son. La ideología de género es un ataque directo contra la soberanía nacional.